Bienvenidos en este día al devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Hoy te presentamos nuestra serie Buenas Costumbres y estaremos compartiendo el tema Cuidado, no cambies lo verdadero. Primera de Corintios 13, versículo 33 dice, No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían de sentir vergüenza de no conocerlo. Todos los seres humanos definitivamente necesitamos contar con personas cercanas para complementarnos unos a otros y apoyarnos en las diferentes etapas de la vida. Realmente ese proceso necesita la inversión en otros y la exposición de conocer personas para poder elegir las que llegarán a ser nuestros amigos. La amistad tiene dos lados. El primero es poder ser una buena influencia para otra persona. Y la segunda es que esa persona llegará a ser influencia en nosotros. Es ahí donde debemos de cuidarnos, ser vigilantes con lupa, porque hoy las amistades algunas veces se escogen por beneficios, dejando a un lado la influencia que realmente ellos pueden llegar a ser. Por otro lado, cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios estable y que ha venido a desarrollar buenas costumbres que van ligadas a la enseñanza bíblica. Es por eso que cuando se trata de admitir a personas que se van a volver cercanas a nosotros, debemos de ser vigilantes para que nuestra relación con Dios no vaya a estar en peligro. El enemigo es un engañador. No dejemos que trate de engañarnos con personas que aparentan ser algo que en su interior no lo son. Esas amistades tóxicas tienes que alejarlas de tu vida. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com Música Música